A menudo la narrativa de la violencia tiende a privilegiar la perspectiva de lo masculino, de los agentes de la violencia, y la verdad yo creo que es una visión limitada. Tomasa no salió del imaginario. Tomasa fue violada y raptada por hombres dedicados al narcotráfico. Tomasa ahora es el personaje principal de la novela de Gené y Beltrán, quien a partir de estos episodios reales que ocurrieron en el Triángulo Dorado, cerca de Sinaloa en la década de 1980, escribió la novela Adiós Tomasa. Sí tenía la noción de que había que tratar con mucha sensibilidad al personaje de Tomasa porque soy un escritor varón. Entonces al abordar el tema de la violencia de las mujeres no puedo no estar consciente de los sesgos cognitivos que inevitablemente traigo por la educación que he recibido, pero la imaginación es la posibilidad de romper ese cerco. Sabemos que la ficción en efecto puede ser liberadora, puede ser rebelde, puede ser crítica, pero también puede ser muy conservadora, también puede tener una, sin darse cuenta, una postura de repetir las visiones que ya se han petrificado en nuestra sociedad. La violencia contra las mujeres y cómo ésta se transmite desde un sistema patriarcal ocupa gran parte de la historia. Sin embargo Gené relata el mundo del narcotráfico, pero desde los pueblos, desde una familia que se resiste a ser parte de la siembra de la droga. Quería yo hacer que el lector viajara en el tiempo a ese entorno, a ese microcosmos inusitado, escasamente registrado en la literatura o en el cine, y que pudiera conocer desde adentro esa esa vida familiar. Y por otro lado el hecho también que debido al abandono del campo hay mucha pobreza y los chicos sólo tienen dos salidas, o se van de mojados a Estados Unidos o se dedican al narcotráfico desde las escalas inferiores. En este entorno, musicalizado por Flor de Capomo o Bonita Finca de Adobe, el escritor explora y reflexiona sobre el tema y permite que el lector genere más preguntas al respecto. Todo este cargo de cultivo que tiene que ver con la manera de educar a los niños y las niñas sobre sus roles, se transmite a través de la palabra y del ejemplo. A mí me interesaba recrear esa violencia verbal, que la sintiera el lector en sus oídos, que la experimentara como algo que está presente en los niños desde que son muy chamacos. Y cómo eso justifica un trato denigrante y violento en contra de las mujeres. Y la ficción en ese sentido, pues claro, puede abrir en el lector una serie de preguntas sobre algo que ocurrió en 1984, pero que se sigue repitiendo a nuestro país. Gracias. 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 Gracias.